Estresante Los artistas no se pueden dirigir en organización de bailes Compromiso Unión Trabajo en equipo La verdad es muy divertida Me han pasado increíble con mis amigos Es la segunda vez que participamos en Playback Y ya hacía falta reunirnos ¡Es único ensayo! ¡Echo en la cabana! ¡Muy conmigo! ¡Muy conmigo! ¡Muy conmigo! Ha sido una gran experiencia realmente por la gran familia que acercó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una experiencia que une definitivamente, compartimos cosas nuevas, conoces gente nueva, poco a poco nos fuimos uniendo y ahorita ya somos amigos.